Es un antiguo molino. Molino agua. Molino de agua. Además era vivienda, por lo que parece. Aquí está el agua y ahí un lavadero, un antiguo lavadero. Ahí ponían las ropas las mujeres y a lavarlas. Y aquí hay una ruta circular. Vead, los caminos son ya pequeños riachoros que bajan después de tanto tiempo lloviendo sin parar aquí en Galicia. España, norte de España. Bueno, aquí llevo las zapatillas impermeables. Bueno, pues resulta que estamos en el monte de San Herredorio. Bueno, haciendo honor al nuevo nombre del canal, voy a explorar en bicicleta por aquí. Bueno, ya veis cómo está esto. Hostia, ¿qué es esto? Yo no sé dónde estoy, tío. Aquí hay una especie de... Igual algún niño ha intentado hacer aquí una... una cabaña. Nos vamos a seguir por este camino, más ancho. Allá abajo veo un coche aparcado y una iglesia que no veis bien, la cámara no se ve bien. Y nada, voy a aprovechar para comerme una manzana. Le tengo uno de reservo para luego. Tenía que haberlo envuelto en papel de periódico, que eso conserva el frío y el calor y todo. Y voilà, una rica manzanita. Mirad, por eso no me tiro con la bici por este tipo de caminos. Porque mirad, hasta empujando la bici por precaución se me ha metido una ramita. Y no pequeña, ¿eh? Claro, esto, si vas bajando con la bici rápido, se te meten los radios y ahí es muy buena sube el cambio. Tener siempre mucho cuidado. Bueno, se fueron los del coche, eran los que estaban por ahí de excursión andando. Estoy mirando aquí mi ubicación. Bueno, aquí tenemos un cementerio. Este es el cementerio santiaguinho. Porque allá abajo está la localidad de Padrón. De Padrón está allá abajo, el camino de Santiago, por su vez. Y ahora voy al palito ese más de centro. Vamos, que tengo que apretar este tornillo de guardabarros. Aquí hay un pedazo de muro roto por aquí. Vamos a ver lo que hay dentro. Menudo bloques de piedra, ¿eh? Para hacer el muro este. Mirad el corte aquí del muro. Joder. Y adentro hay como un bosque. No sé, sería un terreno de algo. Pero vamos a seguir por este camino, ¿eh? La verdad que... Vamos a ver por aquí, al lado del muro, que hay un camino. ¿Y por qué se molestaron en hacer un muro tan grande con esos pedrolos bestiales? Que menudo trabajazo sería hacer este muro, si dentro solo hay un bosque. Habrá otra cosa dentro que no sea ese bosque que he visto. Hay como una entrada ahí. Pero... Es que no hay nada, es un bosque, tío. Mirad, el camino sigue por ahí. Qué bonito. Y... Por aquí otro camino al lado del muro. Yo no sé si hay que seguir por el muro. Vamos a mirar por aquí un momento. Aquí hay como... no sé qué es esto, tío. ¿Qué es esto? Una construcción aquí. Y ha crecido un árbol. ¿Qué sería esto? Otra vez el muro aquí cortado. Ya veis, es que dentro es una... como un bosque aquí. ¿Por qué está tan... porque está... me pusieron tanto bien como proteger esto? Ah, mirad, aquí hay más restos de construcciones esto que es, tío. Como una balsa. Sin puertas ni ventanas, esto era una balsa, tío. Y ahí esa especie sería un pozo aquello, porque por ahí pasa una canalización. Bueno, esto es más para verano que otra cosa, ¿no? En inverno ya veis, estamos aquí, yo que sé, a 8 grados y... como las pernas están en movimiento, no se siente frío. Es una marca en dura, muy buena. Perfecto, Payden Bici, bueno. Son específicos Payden Bici, con bolsillos y tal, repelente al agua. Y esto de la marca Finiseus, lo compré todo de porvillas, porque estaba de oferta, antes de que viniera a Navidad lo compré, de oferta. Está muy bien, no tiene nada de frío, los guantes igual en dura, con los pantalones. Y nada, nadie me patrocina, ¿eh? Aquí otra especie de pozo, no sé qué sería esto. Y... Y mirad, ahí hay una puerta. Bueno, por aquí baja la manguera esa, de antes. Y esta es la puerta, tú. La puerta... Ni dentro nada, no sé, es que no hay ningún edificio ni nada aquí dentro. Es que desde ahí arriba hay como unos cuadrados, que no sé si son pozos o no, porque arriba... No sé, está tapado, creo que está tapado por arriba. Sí. Yo creo que son como pozos, son pozos, no sé. Son muy cuadrangulares y no son de piedra porque son ladrillos. Ah, yo creo que sí que son pozos, porque se ve ahí para adentro y una tapa. Confirmar sí que son pozos porque mirad ahí la... Un resto de una cañería. Y nada, está escalonada y uno, dos, tres... No sé si habrá más para abajo. Todo por el muro. Y aquí un sendero. No sé yo por qué este terreno tan grande estaba ya... Hostia, me da pesadillas. ¿Qué os apetece unas setas? Que dentro de este terreno hay un sendero por aquí. Espero que no pase nadie, que me haya salado ahí. Si me haya salado así, me haya salado así. No sé. Aquí hay como restos de caminos. No sé. Mira por la bici, tío. Espero que no haya mal esto. Joder. Menos mal que no me ha roto la... Me ha roto con esto, pero no ha pasado nada. Bueno, menos pinchitos, eh. Hostia, mirad esta parte. Este terreno tiene una palmera, tío. Amigo, mirad. Es que hay una casa, eh. Hostia. Parece como una mansión abandonada ahí en mitad del bosque, tío. Hostia, sí. Y si dejo la bici aquí mientras exploro la mansión, ¿qué pasa? No sé si comprarme, igual me compro una GoPro, que ahora el YouTube también te manda la mierda si no subes los vídeos con calidad de imagen. En la que llega después de que lo metamos acá aquí. Tiene la baraja aquí. Móvil. Aproximación. La más tejidosa posible. Ya decía yo que estos muros están grandes. Creo que no me ocupa así nada de raro aquí. Los desperdicios en la entrada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esta parte de aquí. No, no. Todavía conserva las cosas estas de malidad. Mirad que señoría esto. Aquí hay goteras por todos lados. Esa es la puerta principal. No, esta es donde la luz. Fijaos que esta es la entrada principal. Tiene puestas y habitan los puertos. Es una bombilla todavía. Un baño. Un baño. Esto debe ser la cocina, si. Un efectivo wonder. Todavía tengo un armario aquí. Un poquito. Pero el suelo es flotante, ¿no? Subimos. Vamos a ver la luz. Descarga de madera. Cuidadito. Ahí ya, un poco. Los suelos parece que son... Sí. Son de piedra. 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 Que pasada de casa, tío. Un colchón. Ya no sé qué pena, tío. Esto se da que pasa. Que esto muere a los propietarios. Y luego no hay dinero para rehabilitar. Aquí uno pedazo malcolada. Ostia, que pasada de casa, tío. Si esto era un dormitorio, madre mía, eh. Enseñaría el total Mirad que pasaba Ahí es dormitorio, sales y tienes aquí una terraza para tomar el desayuno Y mirad ahí está padrón, mirad el fondo Mirad, mármol aquí Y esto estaba todo, mirad con los tucos, otra habitación Y aquí detrás de mí, otras escaleras Subimos, mirad que aquí Aquí hay más habitaciones, un poco más pequeñas Bueno, pequeñas entre comillas, claro Ah no, mirad, esto era un baño Mirad, el resto de donde estaba la bañera Y los azulejos, claro Joder, el nuevo ventanal tenía el baño tú Y aquí seguramente esto sería un dormitorio gigante Con el balcón Balcón vercial Esto para la cristiana Qué marmosos tornados Mirad, qué bonito el suelo Claro, esto, imaginaos el carril arreglado Esto es lo malo que tienen estas casas antiguas Las llegas aquí, escaleras de piedra Una escalera Ventanal, todo de piedra esto Y aquí, a izquierda, vemos un baño Esta terraza es bestial Y además se accede por estos peludaños de piedra tú Qué pedazo, pedazo Bueno, abandonamos esto Aquí otra habitación cerrada Una silla Hay baño Hace ser que sea otra habitación Pero más pequeñita Buah, conserva las ventanas tú Y todo está en piedra Un barco a la puerta Pero vaya, ¿qué? Por así ser Y esto, ¿por qué se lo han cargado? Buah, que me mato Esperad ¿Por qué se accede? No, el balcón este ¿Dónde se accede este balcón? Si aquí hay ventanas Qué raro La verdad que me llamo a casa El momento de bajar las escaleras A ver, yo peso 63 kilos Pero, como ha sido Un poco de respeto Aquí la escalera cuando hemos accedido al jardín Esto podría ser un Sí, imaginaos Esto cubierto de De parra y tal O de otro tipo de O de enredadera O lo que sea O de ser un túnel perfecto Aquí para En verano Hay un banco Aquí te sientas Hay otro banco Aquí parece que han hecho Unos botellones Qué bonito esto Mira, se han hecho botellón aquí Ostras Mira, esto es banco para comer Y aquí había una frontera Ostras Qué pasada Mira, qué bonito Todavía hay agua ahí dentro Por ahí cae al agua Qué preciosidad de sitio Qué mierda la gente Macho, qué guarros Y por aquí sigue Y esto tiene más terreno Aquí subes Y aquí están las palmeras Que se veían desde abajo Esta que está mal Y la otra que está Las otras dos están bien Vamos a salir ya de aquí Y esto era una pérgola Esto está ya cubierto Mirad el hierro Los hierros Aquí para comer Las escaleras La fuente Aquí para comer Con el sonido de la fuente Otra palmera aquí Qué pena Qué pena Que esto esté así Tío, qué pena Uf Mía, está todo lleno de La gente Qué puerca Qué puerca Qué puerca Qué puerca Qué es Tengo que hacer No puede ser tan puercos Macho Cernos Tío Yo solo vengo aquí A hacer fotos Tío No tiro mierda Ni rompo nada Macho No sé Por aquí abajo Un camino Este camino Sería la entrada De Ostras Y aquí un Aquí hay Creo que este era un gallinero Porque no pinta de gallinero Pinta de que guardaron herramientas o animales Bien Voilà Muchísimas Ve Y aquí hay Las Không Hay Ya Mis Es Cuár O